Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Secure. Dos sílabas. Secure. Acentuación en la segunda sílaba. Secure. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Secure. A continuación, un ejemplo en una oración. Asegura la cremallera con una puntada fuerte. Secure the zipper with a strong stitch. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. The very thing that keeps the blockchain secure and verified. The very thing that keeps the blockchain secure and verified. The very thing that keeps the blockchain secure and verified. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que vas a aprender dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español, Vocabulario y Costura, la cual cuenta con miles de palabras con su pronunciación y ejemplos relacionados en el área de costura. Y no solo te quedes con esta guía. Arma tu propio curso de inglés adquiriendo las guías que más se adecuen a tus necesidades para que por fin aprendas el inglés que sí vas a usar, el inglés que sí vas a necesitar. Gracias por ver el vídeo. Gracias.